Muy buen día, este es el curso de Estadística Inferencial 2, Unidad 1. Yo soy el profesor Pavel David Ulises Avendaño López. Y vamos a empezar con el tema de análisis de regresión. ¿Pero qué es un análisis de regresión? El análisis de regresión tiene como objetivo modelar en forma matemática el comportamiento de una variable de respuesta en función de una o más variables independientes. Estos también se pueden conocer como factores. Otra parte es, para estimar los parámetros de un modelo de regresión, son necesarios los datos, los cuales pueden obtenerse de experimentos planeados y de observaciones de fenómenos no controlados o registros históricos. Para esto nos va a servir la regresión en general. Y nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es la regresión lineal simple. Entonces, para que sea una regresión lineal simple, se necesita la definición que es, sean dos variables x y y. Suponga que se quiere explicar el comportamiento de y con base en los valores que toma x. Entonces solamente vamos a tener dos valores, x y y. Y vamos a tratar de predecir el movimiento de y a través de x, ¿sale? Para poder cuantificar toda esa parte. Entonces vamos a tener una serie de puntos que sería x1, y1, x2, y2. Y así vamos a continuar nuestros pares de números hasta llegar a un x, n, y, n. En este conjunto de valores vamos a tener que y es la variable dependiente, ya que depende para hacer la respuesta de los valores de x. Por lo tanto x es la variable independiente. Entonces podemos suponer que las variables x y y pueden estar relacionadas linealmente de la siguiente manera, donde una función y es igual a un beta 0 más un beta 1 por x1 más el épsilon del error, ¿sale? Este épsilon del error tiene o es un error aleatorio con media 0 y una varianza de sigma. Y esto nos va a servir para predecir ese movimiento de ese par de puntos. Pero si consideramos que esta situación puede que no tenga, o que su valor del error sea el mínimo, es decir, que ese promedio o valor esperado del error sea 0, convertimos nuestra ecuación de regresión lineal en un beta 0 más un beta 1 por x, donde el beta 0 es el parámetro o el punto en el cual la línea recta intercepta o cruza el eje. Y el beta 1 es la pendiente de la línea, es decir, es la cantidad en que se incrementa o se disminuye la variable y por cada unidad que se incrementa en x. Y esta va a ser nuestra ecuación general de este modelo de regresión lineal simple. También existen otros modelos que veremos más adelante. Por ejemplo, está el modelo del exponencial, donde tenemos y que es igual a un número Euler elevado a la potencia de beta 0 más beta 1 por x. Tenemos también el recíproco de y donde y o la función y va a estar definida por la función de 1 entre el valor de beta más el valor de x más el valor de beta 1 por x. También podemos tener el multiplicativo que es la función y es igual al beta 0 por x elevado a un beta 1. El recíproco de x que sería y es igual al beta 0 más beta 1 dividido entre x. El logarítmico de x que es y es igual al beta 0 más el beta 1 por el logaritmo natural de x. O el de raíz cuadrada que es la raíz cuadrada de la función y que es igual a beta 0 más beta 1 por el x. Y nosotros vamos a utilizar este método de regresión lineal que se conoce como el método de mínimos cuadrados. En este método vamos a ocupar teniendo la fórmula de este beta 1 más beta 0 que es la que ya habíamos estado cuantificando. Donde simplemente vamos a cambiar o a sustituir los valores de esta situación. Entonces para yo calcular el beta 1 que es un factor o es este el valor de mi pendiente va a ser el valor de el s y x y entre el s x x. Y el valor de beta 0 lo voy a tener definido por la media de y menos el beta 1 por la media de x. Entonces los valores de x y x y entre el beta 0 lo voy a tener definido por la media de x y entre el beta 1 por la media de x y entre el beta 1 por la media de x y entre el beta 0. Y el valor de x y entre el beta 2 por la media de x y entre el beta 0. Y el valor de x y entre el beta 0 lo voy a tener definido por la media de x y entre el beta 1 por la media de x y entre el beta 1. y menos en la parte superior es la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de solamente el x y y esto multiplica aparte a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n del valor de y y todo esto va dividido entre el número total de pares de datos que es el n y tenemos la otra parte donde el valor de ese x x va a ser igual a la sumatoria desde el y igual a 1 hasta el n de x y menos el x promedio todo esto elevado al cuadrado esto va a ser igual a y igual a 1 o es equivalente a la fórmula de sumatoria desde y igual a 1 hasta n del x y al cuadrado menos la sumatoria de y igual a 1 hasta el n del x y todo este valor después de la sumatoria elevado al cuadrado y dividido entre el número total de pares de datos estas fórmulas las vamos a estar ocupando entonces de preferencia copienlas toda esta situación para que no se les olvide las medias muestrales esas ya este ya las conocen no creo que haya ningún problema donde la media muestral o promedio de x es igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n que es el número total de x y dividido entre el número total de datos que tenga x para el y promedio es igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n del valor de y entre el n o el número total de datos de y estas son las únicas fórmulas que vamos a estar utilizando entonces vamos a realizar un ejemplo para ver cómo se obtiene este valor entonces el ejemplo dice en un laboratorio se quiere investigar la forma en que se relaciona la cantidad de fibra es decir de madera en la pulpa con la resistencia del producto es decir con el papel los datos obtenidos en un estudio experimental se muestran en la tabla entonces si nos vamos a la próxima tabla vamos a tener en cuenta que el porcentaje de fibra para realizar el papel vamos a ver cómo es la resistencia con respecto al aumento de ese porcentaje entonces de manera visual podemos ver que conforme va aumentando un poco el porcentaje de fibra se puede visualizar que va aumentando el porcentaje de la resistencia pero nosotros necesitamos una ecuación para poder ver cuál es el optimizado de nuestra situación ya que como podemos ver a pesar de que existe un incremento también puede haber decrementos dentro de esta situación entonces necesito ver cuál es la condición que necesito para realizar esta parte entonces mi variable independiente es el porcentaje de fibra este porcentaje de fibra le voy a poner el valor de x y lo que se ve modificado por esa fibra es la resistencia por lo tanto le voy a poner el valor de y y voy a necesitar para realizar este cálculo los valores que habíamos visto primero vamos a realizar lo que es este vamos a realizar lo que es la suma la suma de cada uno de estos elementos entonces pueden ir corroborándolo con su calculadora entonces si sumamos todos estos valores que sería en este caso mi suma de x y ahorita le voy a poner con letra posteriormente le voy a poner con la anotación para que no haya ningún problema entonces la sumatoria de x sería 4 más 6 obviamente son 10 más 8 son 18 más 12 son 30 más 14 son 44 más 16 son 60 más 18 son 78 más 20 son 88 más 22 son 120 más 24 son 144 más 26 170 más 28 más 28 más 28 y más 30 son 228 la suma del porcentaje de fibra x necesitaría realizar también la suma de la resistencia para cumplir con esa parte del y y entonces la suma de y va a ser 134 más 145 eso da 279 más 142 421 más 149 570 más 144 714 más 160 más 160 874 más 156 1030 más 157 1187 más 168 más 168 1355 más 166 1521 más 167 1688 más 171 1859 174 más 174 2033 y más 183 2216 ese es el valor que obtenemos de esta situación ya tenemos lo que son las dos sumatorias luego necesitaríamos realizar de una vez el promedio entonces le voy a poner media x si yo ya sé que la sumatoria es 228 necesitaría calcular el número de datos que existen entonces serían 2 4 6 8 10 12 14 entonces para obtener ambos promedios voy a tener que dividir 228 entre 14 sale 228 238 y esto me va a dar el resultado de 17 y por el otro lado 2216 entre 14 esta que sería la media de y esto va a ser igual a 158 punto 28 entonces pueden ir corroborando sus resultados con este calculador obviamente para que no tengamos ninguna discrepancia entonces ya tengo esos dos valores suma de x y suma de y entonces es necesario que me regrese a las fórmulas entonces para calcular por ejemplo el promedio ya tengo la media muestral ya tengo la media muestral de x la media muestral de y la sumatoria de x y la sumatoria de y entonces aquí en esta parte ya tengo la sumatoria de x la sumatoria de y me faltaría la multiplicación de x y de y y la sumatoria de x cuadrada teniendo yo estas dos sumatorias puedo sustituir y obtener mis valores de s x x y y obtener la función que se ajusta a esa parte entonces va a ser necesario que ingresemos este otra columna lo voy a subir esto ya que esa parte no es tan necesaria y vamos a aumentar esta parte para que lo puedan visualizar sale entonces ya tenemos las sumatorias voy a hacer un poco más pequeño esto así entonces ya tenemos las sumas que es 238 la media de 17 la suma de 2216 la media de 158 y ya quedamos que uno es x y otro es y vamos a reducir esto entonces dijimos que nos faltaría la sumatoria de este el valor de x multiplicado por y y el valor de x cuadrada para poder este realizar nuestra regresión entonces yo voy a ir por esta parte el cuadrado que en este caso el primero es 16 el segundo 36 64 100 144 196 256 356 324 400 484 576 676 784 y 900 esos serían los elementos al cuadrado de x entonces necesitaría realizar la sumatoria de la misma manera para obtener eso entonces aquí le voy a poner suma de x cuadrada les repito solamente es por notación posteriormente ahorita se los se los escribo de manera correcta entonces la suma de este valor sería 16 más 36 son 52 más 54 16 más 36 más 64 116 más 100 216 más 144 360 más 196 156 556 más 256 812 más 324 1136 más 400 1536 más 484 2020 más 576 2596 más 676 3272 más 184 4056 496 y más 900 4956 es el valor de esa sumatoria de x cuadrada nos faltan los valores de la multiplicación de x y y para poderlo hacer en sumatoria que es esta parte entonces aquí le voy a poner x por y y entonces vamos a ver cuánto es 4 por 134 y vamos a estar realizando esos valores en este caso es 536 luego sería 6 por 145 870 luego 8 por 142 1136 10 por 149 1490 12 por 144 1728 14 por 160 2240 16 por 156 2496 2496 18 por 157 2826 20 por 168 3 336 336 por 166 3652 24 por 167 4,008 26 por 171 4,004 4,004 4,004 4,004 por 174 4,008 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 y la suma de la multiplicación de x y y va a ser un total de 39,005 4,008 esos son los valores que tengo de de sumatorias entonces ya puedo regresar a mis fórmulas ya tengo todas las sumatorias ya tengo los promedios y ya puedo obtener mis valores de beta y de x n entonces vamos a este a realizar esa parte con otra situación aquí está vamos a ocupar ahora esta parte entonces vamos a voy a reescribir más bien los valores que habíamos obtenido entonces tenía que x y o la media vamos a ponerle promedio 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 el promedio de de x va a ser igual vamos que no se ve vamos que no se ve no, no lo tenemos entonces vamos a poner la media de x es igual a 17 unidades y la pura sumatoria de x y esta va a ser igual a 238 tenemos esa en una condición en otra condición tenemos que es la media de y que es igual a 2216 y tenemos que la media de y va a ser igual a 158.28 luego tenemos que la sumatoria del x elevado al cuadrado o el x y porque cada uno de esos elementos está elevado al cuadrado esto es igual a 4956 y nos faltaría el valor de una sumatoria entonces tendríamos que la sumatoria la sumatoria del x y por el y y esto va a ser igual a 39.150 unidades entonces ahí se ve entonces necesito realizar las ecuaciones para poder cuantificar el valor de esas variables que necesito entonces entonces necesito el s x y que esto va a ser igual a y la fórmula me dice que es la sumatoria desde y igual a 1 hasta n del x y por el y y esto que está en resta por este con la sumatoria en la parte superior del x y y obviamente esto está entre paréntesis porque va a multiplicar a la otra sumatoria del valor desde 1 hasta n que en este caso dijimos que era 14 para hacerlo todo este homogéneo del valor de y y y aquí se cierra paréntesis entonces así quedan las sumatorias todo esto entre el valor del número de datos y entonces voy a sustituir de manera directa para llevarnos ya menos tiempo entonces la sumatoria de x por y y va a tener el resultado de este 39 mil ciento cincuenta menos y está la división este el valor del x y que en este caso es 238 por el valor del y que es 158 punto 28 por el valor del y y que es 158 punto 28 esto entre el número total de datos que es 14 y esto me va a dar el valor del s x y entonces este haciendo la operación haciendo la operación este valor me da un valor de este este aquí la suma es que la suma aquí no era esto perdón perdón la suma es de 2216 y el promedio es de 158 punto 28 entonces entonces en la parte superior en este cuadro entonces aquí 2216 que es la suma y por lo tanto el resultado de estas situaciones de 1478 unidades para el s x luego necesitamos calcular el valor para el otro factor que es el este el valor de s x x y esto va a ser igual esto dice que es igual a la sumatoria del x y esto elevado al cuadrado menos aquí en la división voy a tener paréntesis la sumatoria del puro x y esta situación elevado al cuadrado entre el número n entonces sustituyendo valores la sumatoria del x y para que lo veamos es 4956 entonces 4956 menos este lo voy a hacer un poco arriba menos dice que la sumatoria del puro x es 238 menos paréntesis 238 esto elevado al cuadrado entre 14 al realizar esta operación yo obtengo 910 ¿sale? entonces ya tengo estos dos valores que necesitaba sxx y ls xy y dice la fórmula que para obtener el valor de beta 1 se los anoto le voy a poner b1 va a ser igual a la división entre sxy entre sxx entonces voy a dividir los valores el sxy vale 1478 y el sxx 910 entonces esto en división me da un valor de 1.642 624 624 me faltaría calcular el valor del beta 0 entonces vamos a mover un poco esto nada más entonces aquí el valor de beta 0 va a ser igual y dice la fórmula que es media de y a ver como queda muy arriba ponemos media de y media de y menos el valor del beta 1 que multiplica a la media de x por lo tanto quedaría que el beta 0 es igual la media de y la media de y equivale a 158 punto 28 entonces 158 punto 28 menos la media de x media de x 17 17 por el valor del beta 1 y el beta 1 lo tenemos al lado 1 punto 6 24 por lo tanto el beta 0 va a valer 130 punto 67 y como voy a construir ya mi esta ecuación bueno teníamos que y es igual al beta 0 más el beta 1 por el valor del x entonces mi ecuación va a quedar definida por este y es igual al beta 0 que es 130 punto 67 más 1 punto 6 2 4 de x y esta es mi regresión lineal simple que obviamente es mi ecuación vale eso sería el construir esa esa recta que forzosamente pasa por por todos esos puntos y es la manera en como vamos a estar resolviendo este tipo de ejercicios está muy sencillo lo pueden estudiar de todos modos les voy a enviar el mismo powerpoint para que ustedes puedan este ir checando esa parte ya están los valores corregidos ya este solamente es que ustedes practiquen y necesito que estudien mucho que este pues más que nada aprendan a realizar yo creo que ya saben hacer todas estas cosas en la calculadora si no no hay ningún problema poco a poco iremos aprendiendo lo importante es que vayan este practicando toda esta situación entonces aquí apenas vamos en análisis de regresión y necesito que para la próxima clase ustedes ya este estudien nuevamente la famosa prueba de hipótesis porque la vamos a estar utilizando a partir de aquí para saber que variables si son predictoras y que variables no son predictoras dentro de este tipo de análisis entonces por el día de hoy sería todo muchas gracias y este les dejaré algún ejercicio para que ustedes puedan practicar en esta parte hasta luego